1 y 37 minutos de la tarde, es el momento de comenzar el espacio de los martes cultura de cine que hoy se pone un poquito deportivo porque Luis Alberto Jiménez nos ha seleccionado películas que están protagonizadas por el golf y los golfistas, un deporte que por otro lado no es que haya sido muy normal ver en las películas en el séptimo arte. Vamos a saludar ya a Luis Alberto Jiménez, muy buenas tardes. Hola François, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, decíamos que este es uno de esos deportes que no ha tenido mucho reflejo en las películas. Pues no, la verdad es que no, ha sido un deporte que no ha estado como otros como el fútbol, baloncesto por ejemplo, que han tenido muchísimas películas. Este ha habido pocas películas pero vamos a hablar de algunas de ellas y algunas muy importantes, otras cómicas por supuesto, porque en el cine siempre tiene que haber de cualquier deporte o de cualquier dato, de cualquier actividad, siempre está la parte cómica por todos los lados. Vamos a empezar, si te parece, por el año 1951 con Devoción Invencible, una película de Sidney Lanfield interpretada por Glenn Ford y Ann Baxter. Es la biografía del campeón Ben Hogan. Es una película la más antigua que he encontrado y en estos momentos es muy difícil de conseguir porque no se encuentra disponible ni en videoclub, ni venta por correo, ni en ningún sitio. Y además esta película, según todos los expertos, es una de las mejores películas que ha tratado el golf en el cine. Por lo tanto, es una pequeña joya que el que la encuentre y la pueda ver en estos momentos, desde luego, es muy afortunado. Dos años después, en el año 1953, se rodó una película muy cómica. Se titula ¿Qué par de golfantes? de Norman Tauro con Dean Martin y Jerry Lewis. Una pareja cómica que en aquellos años hizo un montón de películas y tuvieron un montón de éxito. Esta película trata de un buen jugador de golf, que es Jerry Lewis, pero que es muy nervioso cuando tiene que jugar en público y entonces se dedica a ser entrenador y a ser caddy de su mejor amigo, que es Dean Martin. En esta película vamos a tener unos gags buenísimos y unas risas, como siempre, cuando esta pareja o el solitario está a Jerry Lewis, aseguradas. Después, nos vamos ya hasta el año 1980, hay que dar un salto muy grande, donde tenemos el Club de los Chalados, de Harold Ramis, interpretada por Chevy Chase y Michael O'Keefe. Narra las locas y estrafalarias aventuras de varios miembros de un campo de golf durante sus encuentros y en su vida cotidiana. Tuvo una secuela en el año 1988, protagonizada por Jackie Manson y Robert Stack. No tuvo tanto éxito como la del año 1980. En el año 1996, una película de Ron Shelton, titulada Teen Cup, protagonizada por Kevin Costner y René Russo. En esta ocasión, un jugador de golf en horas bajas, que es Kevin Costner, sobrevive como puede y le proponen entonces enseñar a una bella mujer y ser su caddy. Además del novio de ella, que es Don Johnson, que por supuesto es el rival en el golf. Entonces, tenemos una serie de aventuras y desventuras, encuentros y desencuentros de esa pareja con ese entrenador y caddy del novio. Es una película que no está mal, la verdad es que no está mal. La siguiente, del año 1998, la verdad es que yo no la he visto, Golf Punks, de Harvey Frost, con Tom Arnold y James Kirk, trata sobre un exjugador profesional de golf que enseña a un variopinto grupo de jugadores a desenvolverse en este deporte. Todo ello se transcurre en un campo público, lo que provoca más de una situación cómica, una película normal. La que vamos a hablar ahora, esta sí la recomiendo encarecidamente, es una de las que recomiendo de hoy, que merece la pena verse. Se titula La leyenda de Bagger Vance y es del año 2000, dirigida por Robert Redford. Ya con esto ya tenemos un aval de calidad. Y luego está protagonizada por Will Smith, Matt Damon y Charlie Teron. Como vemos en el reparto, también hay un gran elenco de actores. Está ambientada en los años 30 y aquí a un héroe de guerra le invitan a inaugurar un campo de golf donde se debe enfrentar a dos famosos jugadores. Como no tiene nivel para estar a la altura de sus contrincantes, contrata a un caddy muy especial, Will Smith, que es un misterioso joven negro que tiene más de una sorpresa escondida. No podemos decir alguna de las sorpresas porque si no desvelaríamos casi todo el argumento. Pero es una película que merece la pena ver. Bueno, pues nos la apuntamos por aquí para verlas un día de estos. Por supuesto. Otra película, esta del año 2004, se titula Bobby Jones, la carrera de un genio, de Roddy Harrington, con Gene Cavisiel y Claire Forlain. En esta ocasión es la historia de Bobby Jones, un único golfista aficionado que ganó todos los torneos del Grand Slam en un año. O sea, tuvo que luchar además contra una dura enfermedad y quedó en los anales del golf por tomar una decisión que además conmocionó a todo el mundo. Tanto del golf como el mundo en general. Como es natural y como hemos dicho antes, tampoco vamos a desvelar la decisión que toma porque si no ya destriparíamos la película. Y cuando vemos una película sabiendo, como digo yo, el final es muy difícil luego abstraerse para poder seguir el argumento con calidad. Bueno, pues la verdad es que nos ha llamado un poco la curiosidad, ¿no? Saber exactamente qué pasa con este hombre y la decisión que toma. Bueno, nos quedan ya dos películas para hablar del golf en el cine. ¿Cuáles serían? Pues mira, tenemos en el año 2005 Juego de Honor, dirigida por Bill Paxton y protagonizada por Sia Leboeuf, Stephen Dillon y John Flitter. También está basada en hechos reales, como algunas de las que hemos hablado hoy, donde un joven jugador aficionado tiene un gran talento para el golf, quiere llegar a competir contra los mejores del mundo. Pero para un chico humilde, de clase casi baja, es casi imposible llegar a esos niveles. Aunque con fuerza de voluntad, trabajo y talento, intentará ganar el Open de Estados Unidos. Una película, pues una curiosidad basada también en hechos reales. Y para la última que vamos a hablar hoy, del año 2010, pues se titula Hoyo en uno, una comedia. Bueno, una comedia es dirigida por Drip Ann Rosenberg con Steve Talley y David Ellison. Es un, he dicho una comedia, pero es más un desmadre estilo juergas universitarias, de las que hemos visto varias películas, donde ahí todos hacen de todo y es un desmadre, como digo, pues total. Pero en esta ocasión ha ambientado en el mundo del golf, donde un joven con mucho talento para este deporte ve cómo cambia su vida tras una apuesta de golf ante dos cirujanos plásticos. Esto lo he puesto para que luego, cuando veamos la película, lo de los cirujanos plásticos tiene algo que ver. Después de perder el dinero, su dignidad, su swing y su novia, decide junto a su mejor amigo retar a los dos médicos, atercitados, en una modalidad que se titula Hoyo en uno. Consiste en, de un solo golpe, intentar invocar la pelotita en el hoyo. Entonces, así quiere recuperar su vida. Pero claro, lo que no sabe o no sabemos todos es si ese Hoyo en uno, la apuesta, va a ser beneficiosa o perjudicial para él. Eso también lo dejamos para que luego los espectadores puedan divertirse con esta película. Bueno, pues varias incógnitas. Yo ya te digo, Luis Alberto, que me encanta hablar contigo porque nos descubres películas que desconocía, no había visto en su momento. Y bueno, pues está bien no recuperarlas. Por ejemplo, yo ya tengo aquí apuntado La leyenda de Bagger Vance, de Robert Redford, con Will Smith y Matt Davon. Y por otro lado, esta otra un poco más antigua que Par de Golfantes, que a mí particularmente este dúo cómico, Dean Martin y Jerry Lewis, siempre me ha gustado. Para poder disfrutar un día de estos. Merecen la pena verlas, ¿eh? Bueno, pues Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por acompañarnos un día más y haber hecho este resumen dedicado a El Golf en el cine. Nada, François. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.